¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Déjenle bajo, creo que está un poco muy alto la música, un poco muy alto. Está alta la música, ¿no? Estaba yo con que hacía el stream, con que no hacía el stream, tan temprano. Bueno, entre comillas, temprano. Porque hace ratito estaba fallando un poquito la señal del Wi-Fi debido a que la luz estaba fallando. Entonces fue así como de, oh rayos, se va y se regresa la luz, ¿no? Entonces dije, ay, vaya a afectar ya sea la computadora o mis aparatos, ¿no? Entonces estaba con que regresaba, con que no regresaba. Pero pues ya, este, ya se estabilizó un poquito la señal. Si me llegase a, ¿cómo se dice? A ir. Es porque pues el, ¿cómo se dice? El servicio del Wi-Fi o de la luz, pues de plano ya. Dio hasta donde podía, ¿no? Entonces, este, de antemano una disculpa si eso llegase a pasar. Obviamente, si no, pues ya la hicimos, ¿no? Que eso es lo que a mí me agradaría más, ¿no? Que pudiéramos hacer un stream completo. A ver, veo que me están escribiendo. Ay, muchas gracias. A ver, Andre Palmer in Todo Muy Stream. Como dicen los chavos. Sí, ¿verdad? Entonces, qué bueno que andas por aquí, este, Andre. Me da mucho gusto, de verdad. Che, qué bueno que andas por aquí. Lo anuncié hace rato el, 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 el strip. Creo que funcionó. Estoy muy contenta. Feliz jueves. Hoy es jueves de Shaman King. Ayer fue miércoles de Loki. Yo quedé fascinada con el capítulo. Me encantó. Y ahora, en un ratito más, voy a ver el de Shaman King. Ahora sí que nada más avanzo con algunos pendientes. Y ahora sí, ver Shaman King. Por eso, titulado el, el, el stream así, jueves de Shaman King. Y también de stream. ¿Por qué no? ¿Por qué sí se pudo? ¿Por qué sí se pudo? Qué bueno. ¿Qué tal hasta el momento de su semana? A ver, cuéntenme. La mía sí estuvo algo movidita. Estas lluvias como que sí han estado algo intensas, algo fuertes. Apenas, este, parte de mi ropa se está terminando de sacar porque Dios Tlaloc no nos quiere. No nos quiere tener con ropa limpia. Esto con que sale y no sale el sol y yo con mis pendientes, ¿no? Entonces, sí, este, sí, 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 sí ando como que corriendo y alterada por más que nada la lluvia y lo de la ropa. Pero esperemos que pronto se seque y no haya algún problema de más adelante. De, oh, por Dios, no tengo ropa. Ahora, ¿cómo voy a hacer los streams? Ni modo de estar repitiendo la misma playera, la misma blusa, ¿verdad? Entonces, bueno, sin más por el momento, ¿qué les parece si ya comenzamos con el stream? Pero antes, antes de todo, tengo un logro desbloqueado, lo de las estrellitas. Este, si está en sus posibilidades apoyarme donando algunas estrellitas, se los agradecería mucho. En los últimos streams, creo que saldrá al revés, pero... Vázquez Alexis fue el donador de estrellas. Estaré teniendo algunos detalles para quienes siguen los streams y obviamente donan... Donan estrellitas. Entonces, este... Voy a hacer syncs, videos dedicatorios... ¿Qué más? Rifas, quiero hacer algunas rifas. Y... Para más adelante, con más detalle les explico. André Palmer y los noticieros. ¡Ay, sequía! Tlaloc. Ja, 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 ja. Sí, tal parece que así es, ¿no? Que Papi Tlaloc no quiere a sus hijos con sequía, pero... Bueno, en algunas partes sí hay sequía y en algunas otras tantas, pues... Sí hay bastantes inundaciones. La Ciudad de México, el Estado de México. También supe de algunos otros estados aledaños que sí también sufrieron algunas inundaciones. Y pues eso no está... Eso no está padre. Esperemos de la mejor manera posible que esto termine. Y para evitar ese tipo de inundaciones, obviamente, pongan la basura en su lugar. No... No la echen a la coladera. Es más, si pueden, adopten una coladera para que estén al pendiente, ¿no? De la... De la... De la coladera. Y así evitar, este... Inundaciones, ¿no? Entonces, este... A ver... A ver... Permítanme, estoy afinando los últimos detalles. Recuerden que en la... Última ocasión... Este... También me pidieron mi ID... Me pueden encontrar igual como Kimi Nikkei. Ay, lo iba a escribir también en una hoja bien kawaii. Y... No lo puse... Pero... Se lo voy a poner aquí en los comentarios. Por si desean agregarme... Como Kimi Nikkei. Así me encuentran en Epic Games. Si gustan agregarme... Pues podemos jugar. Igual... Igual... Eh... Durante los streams... O... Aparte cuando llegas a ello a estar jugando... Este... Pues... Podemos intentarlo, así. Ah... Híjole... Ahorita... Tengo aquí en la... ¿Cómo se dice? Eh... ¿Cómo se dice? Ay, permítanme, permítanme. Estoy afinando los últimos detalles. Porque... Este... A ver... Permítanme. Para jugar en compañía... Realmente este... Les comentaba, ¿no? Si gustan jugar durante los streams... O aparte... Pues... Adelante. Me pueden agregar. Y... Justamente... Yo pensé que... Este... No se iba a poder el día de hoy. Pero... Eh... No me quedó mal mi querido amigo Charlie. A ver... Permítanme. Me voy a... Me voy a ajustar aquí. Es que para que ustedes lo puedan escuchar... Nos tenemos que comunicar de alguna otra manera, ¿no? Porque hay un delay en... En los streams. Entonces... Para que no haya tanto... Tanto problema... A ver... Permítanme. Permítanme... Permítanme... Está marcando... Si me escuchas, Charlie... ¡Contesto! ¡Ja, ja, ja! Ok, ya. Entonces... Creo que ya... Nos escuchamos, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Charlie? Ah, ya. Ya te escucho por las dos formas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Les presento otra vez a Charlie. Charlie, saluda. ¡Ja, ja, ja! A ver, déjale su... Vamos a... Ahí está la consola. Ya está. Listo. Ahora sí, vamos a ponerle todo listo porque el día de ayer hubo buenas... ¡Ah! ¡Cambiar, cambiar, cambiar! ¡Ah! ¡Qué bueno que me dices! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver, cambiar, dúo, aceptar, todo listo, ya. Según yo, ya lo había puesto. Arturo Medina, hola y adiós, pasé de rápido a saludarte, pero ya me tengo que ir a pensar cosas al tianguis. Ok, no es cierto, jaja, tengo un buen de pendientes por sacar. No te preocupes, Arturo, de hecho, qué bueno que estás aquí en lo que está el... ¿Cómo se dice? ¿Carga el juego? Permítanme, a ver. Hoy es jueves, el nuevo... ¡Ay! Jueves, de Moshi Moshi Harajuku Radio, ayer no hubo estreno, entonces... Bueno, los miércoles se supone que hay estrenos, pero será a las 10 de la noche, ¿no? Ciudad de México, por radio.toxicpro.com. Entonces, ahí nos pueden escuchar, a lo largo de la semana hay repeticiones en ese programa de Radio Online, hablamos de anime, manga, videojuegos, música, cultura pop y tradicional de Japón. Entonces, pues, ojalá nos sigan y... pues, ¿qué más? Eh, Charlie, ¿dónde te quieres bajar? A ver, marca, ya, lo cambié. Trataré de que enfoque, pero chicos, es mi celular y eso no da para más. A ver, Charlie, 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 ¿dónde? ¿Dónde nos bajamos? ¿Dónde? Ah, ok, sí, ya. Es que no la veía en marcador, perdón, toda desesperada. Tres, dos... ¡Ah! Ay, ya voy bajando. ¿Ya viste las nuevas misiones en Fortnite, Charlie? Tienes que hablar con alguien por teléfono. Ok. Ay, pero ¿por qué en Ciudadela? ¡Odio Ciudadela! Ajá. A ver. Uy, ¿qué crees? Oye, no te escuchan en... En el juego. Ahorita me acabo de quitar los audífonos y no te escuchan en el juego. Ajá. Va, va, va. Para que también te escuchen, porque si no van a decir, ¿y esta vieja loca con quién hablan, no? ¿Con mi conciencia? Ay, Dios. ¿Y qué dice mi conciencia? No, Charlie. Estoy buscando armas. No, no te escuchan. No, a ver. ¿Habla? No, no te escuchan. De hecho, voy a desconectar aquí para que te escuchen. A ver. Ya. Creo. A ver, habla, Charlie. Charlie. ¡Charlie! A ver. ¡Charlie! ¡Ay, Dios! Hay un buen de gente aquí. ¡Charlie! Voy, me matan. A mí también. Voy, me matan. Escóndete. Sí, estoy buscando también arma o algo. Te digo que está horrible aquí. Está horrible. Está horrible. Siempre nos matan aquí. Bueno, a mí. ¿No es cierto? A mí. ¡Ah! ¡Curre, curre, curre, curre! ¡Curre, curre! ¡Ay, vi alguien! ¡Ah! No, 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 no. Escondiéndome. Y... Ya. A ver. Ya tengo. A ver, muere, 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 muere. ¡Ay! Son dos, son dos, son dos. Ya te vi, 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 ya te vi. Ya, la maté. Me dio miedo intimidarla porque... ¡Dios! ¡Ah! A ver, a ver, ¿así? ¡Tómatelo! ¡Tómatelo! ¡Ah! No se lo tomó todo. ¡Ay! Y ahora te escucho en doble. Está bien, déjame pongo ya los audífonos. Párame, párame. A ver si no me matan ahorita. A ver, ya está. Creo que ya está. Ya. Dile, mira, aquí hay alguien. Soy yo, ¿no? A ver, déjate, escucho. ¡No, está bien! Sí, ya está bien. No, o sea, me refiero al sonido. Ah, eso. El comentario de Arturo Medina. Gracias por la mención. Claro, es un placer. A mí me encanta trabajar contigo. Este, y me encanta tu proyecto. ¡Ay, Dios! ¿Qué, qué? ¡Ah! ¡Nos queman, Charly! ¡Ah! ¡Nos queman, nos queman, nos queman! ¡Ah! ¡Estás que arduo! Estás que arduo es. Ok, acá hay... Ok, acá hay... ¿Eh? Ok, ok. Ya, ya tengo, tengo también uno chico. ¿Y qué crees, Charly? ¡Ay, chilitos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, aquí hay una. ¡Ah, son! ¡Son cuatro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, ahí te van. Son uno y dos para ti. Ahí está. Y vámonos. ¿Ya hablaste por teléfono? No. No, acá no hay teléfono. No, esta no. No se dice. Muy medieval. Entonces apenas estamos haciendo las misiones legendarias, Charly. ¿De tu parte? Sí. Ok. Sí, la primera que tengo es la de hablar con alguien. Con Slow, ¿no? ¿Ya viste a mis quién, Charly? ¿Ya viste quién soy? Obby. Obby. Con su traje de batalla. Ya no soy una quimera. ¡Ay! Dime qué eres tú. ¿Quién dispara? No, no quieres un pila. ¡No! ¡Ah, te cuido! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde te disparan? ¿Ya? ¿Dónde te disparan? ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi! ¡Uy! 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 ¡Dája, intimido! ¡Ah, ya lo intimidaste! ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! No, es que te juro que no alcanzo a ver aquí. ¡Ay! ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Otra vez! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ya no tengo balas! Con razón, así como de... ¿Por qué no se muere si la estoy disparando? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! A ver, vamos a cambiar esta por esta. A ver, en teoría, en teoría... ¡Oye, me voy a ir a curar! ¡Cúrate, curate, curate! ¡Ay, yo no tengo... Déjame escondo, pero... Déjame escondo cual vil rata. Aquí. Aquí, aquí. Aquí. ¡Nadás tengo 12 de vida! ¡Ja, ja, ja! ¡No tengo botiquín! ¿Tienes benditas o algo así? Niño, ahorita... Ahorita buscamos. De hecho, hay un... ¡Cofre que no me lo abrí! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Charlie! ¡No, no! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Ay, desgraciado! Yo sigo... ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Me desunógarle! ¡Me desunógarle! ¡No! ¡Te dije que aquí siempre nos matan! Yo ese de la misión la hice en otra parte. No me acuerdo. Creo que la hice en... ¡Ja, ja, ja, ja! La hice en Rincón Rancoroso o algo así. Ya, ahorita nos vamos a... A la meda. ¡Ándale! ¡Vámonos a la meda! ¿Te parece? Todo listo. No, mucha... No sé si... ¡Ja, ja! Grilla contra esta niña... Básica. ¡Ja, ja! ¡Cálmate, tú! Es única y detergente. ¿Unica y detergente? ¿Eh? Sí, es como el vino o el ácido. Hay muchas de ellas, pero todas son igual de barato. ¡Ay, cálmate tú! A ver, es que estoy acomodándome aquí. Viendo... Mi... Lo de las redes sociales. A ver si se ve. Porque ya ves que luego tengo problemas con eso. ¡Ja, ja, ja! Entonces, si yo ando volteando así muy extrañamente. Es por eso, permítanme. ¿Qué? Mmm... 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 No... Mmm... No... Es que también compartir, compartir el... El stream. Mmm... Ah... Mira... ¿Dónde? Podemos ir aquí, que hay un teléfono. Ya lo marqué. Ya lo marcaste. Va, va, va. Me agrada. Déjale bailar, déjale bailar, déjale bailar, déjale bailar, déjale bailar. No, no quiere bailar. Yo también quiero bailar. ¡Ja, ja, ja! ¿Está hasta el final, Charlie? Sigue bailando. ¡Ja, ja, ja! No, hasta aquí, luego, luego. ¡Ay! ¿Ya le diste las gracias? Ah, sí. Ya. Va. Tres, dos, uno, bye. Falta, 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 falta... Tres segundos, ya más, dos, bye. ¡Ja, ja, ja! Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, ¿qué? ¿A dónde vamos? No, de hecho, ahí. Ahí, ya te sigo. ¡Ajá! ¡Ajá! Ahí, ¿qué? ¡Ah! ¿Acantilados? Este... No sé dónde. ¡No! Ya había seis. ¡Ah! No, no, cinco, seis. Ah, sí ponemos, sí ponemos. Ok, vamos a intentar hacer estas misiones. Estas son de chocolate. ¡Ay, sí! Ya había varios. ¡No! Había como cuatro ahorita. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pérame! ¡Ya voy! Me voy a matar si me aviento de aquí. ¡Ay, Charlie! ¡Ah! ¡Es una Harley Quinn! ¡Déjala, intimido! ¡Ja, ja, ja! No es cierto, no es una Harley, pero... Déjamelo a descuento. ¡Ahí voy! Déjamelo a descuento. ¡Ay, dale! ¡Ah, es que estoy bien golpeada, Charlie! ¡Ah, sí, tu voz! ¡Tengo artefacto alienígena! ¡Sí! ¡Ah, no es una nanomaquina alienígena! ¡Sí! ¡Pérame! ¡Pérame! ¡Es que me tengo que curar! ¡Pérame, pérame! ¡Es que tengo una misión de eso! ¡Tengo tu tiempo! ¡Esta sí! ¡Esta no! ¡Espérame! ¡Que ando viendo! ¡Ay, sí se escucha bien feo! ¡Ay, ya te vi! ¡Vente! ¡Para donde estoy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya! ¡Ya estoy mejor! ¡A ver! ¡Ja, ja! ¡Gracias! ¡Ah, no! ¡Te falta! ¡Espérate! ¡Ah, ya, no! Yo todavía te quería disparar. ¿Ya hablaste entonces con la tipa? Este... Eh, no. El teléfono está más atrás. Ok. Ok. Vamos a... ¿Es un escudito? Aquí tengo unos. Ok. Oye, ¿ya has visto qué hacen las nanomáquinas? Este... Un campo antigravedad, ¿no? Ajá. Lo quiero hacer. La única que tenía... Lo voy a aventar. Voy a mejorar y me mataron. Ahí, güey, fuiste. Sí, fui yo, pero es que... A ver. Misiones. A ver. Despliega una... Despliega nanomáquinas alienígenas. Solo una. Y ni siquiera me la contó. O sea, creo que está... Mal esto. Ayer lo intenté hacer y no pude. ¡Yay! Bueno, pero vamos a lo que estábamos. Ándale. ¿Para dónde? Ah, sí. Sí, sí, sí. Jajaja. Ete. Ete. Ete, ete. Sí, porque es que ya se me asegura. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Estamos caminando. Ok. ¿Por qué estamos gordos? ¿Lo dices? ¿Por qué estamos gordos? ¿Eh? Yo estoy gorda. Yo estoy gorda. ¿Tú estás gorda? Claro que no estás gorda. Bueno, la verdad no. Yo estoy en forma. Sí. Redonda. En forma, yo estoy en forma. Yo. Superjode. Corre, corre, corre. Corre. Me siento, Arale. Arale, Arale. Nuestra amiga es... No, pero no puedo estirar los brazos. No, sería bien padre, ¿no? O una skin de Arale. ¿Te imaginas? Yo sería muy feliz. No. Yo sería mejor del Dr. Slough. No, yo sería de Arale. Yo lo digo por mí. Sí, ahí. Exacto. A ver. Jeynor Jerónimo. Hola, ¿cómo estás? ¿Jugamos? Claro que sí, Jeynor. Eh... Juguemos. Este... Me puedes encontrar. No sé si ya te pasé mi ID. Y este... Me encuentro. Si no, miren lo que está esto. A ver. Debería de tener ya aquí también el comentario fijado. Ahí está. Así me encuentras. Escucha el programa. Aprende su jerga. Gana de su confianza. Ok. No sé qué sea... No, ya lo hiciste. Ya. Genial. ¿Plátanos? ¿Plátanos picantes o algo así? No, pues la siguiente es colocar carteles de invitación. Eh... Yo le hice en setos sagrados. Bueno, semillero sagrado. Ahora cambió de nombre. Eh. Esta está buena. ¿Qué? Saquea entregas de suministros. Ah, sí. También la tengo. Las cajas así. Y cortar árboles y romper este... Hay que ir aquí. A ver, vamos. Ah, bueno. ¿Nos vemos en el trailer? Ay, sí, ya estás. ¿Ya? Sí, también tenía que ir a complejo corriente. A ver. Complejo corriente, sí. Elimina toda información. Destruye equipo informático. ¡Estoy leyendo la misión! Destruye equipo informático en estaciones satelitales o complejo corriente. Ok. ¡Oh! Pues avisa, Charlie. Espera. ¿Dónde, dónde, dónde? Acá. Dice, destruye. Mira, esta me la contó. Hay que destruir acá. Esta me la está contando. Ah, mira, a ver. Aceptar. Ya. Ya. Me mandaron solicitudes. Es que estoy así medio dispersa, Charlie, por eso. Porque ando respondiendo a las solicitudes de amistad. Esperenme, esperenme. Adiós, últimas tres. Adiós, últimas tres. Auron, play. Este. ¿Cómo se llama? ¿Qué hay que hacer? Ahí se me fue. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Romper computadores? Entregas de suministros. Inflique daño a guardias de la OI. Hay que matar a los... ¿Qué? A ver, madera. También tengo que recolectar madera. Entonces, romper todo. ¡Romper todo, Charlie! Entonces, ¿para dónde vamos? Espera, acá. Tenemos que hacer daño a los guardias. Oh, ya subí de nivel. Yo también ya subí de nivel. A ver. ¡Ay! Es que no veo cuándo es de noche. Maté un Pokémon. ¿Mentaste un Pokémon? Estoy buscando a Charlie. Ah, ya te vi, creo. Ah, ya te vi. Ah, un guardia. ¿Me quiere disparar ya? Muere, muere, muere. Vamos a intimidarlo. Ya. Ay, no me dio. Mira. Soy súper buena. Ah. Oh, Dios. Uy. Se murieron. No, eso es legal. Hay tres Sloan afuera. No. No, metela, metela, metela. No me pueden confundir. Yo también soy Sloan. No, pero tú tienes... No, pues no. A ver. Pero después, vamos. Estamos diciendo. Sí. ¿Ya te estás yendo, Charlie? Sí, ya estoy por los maizitos. Ah, sí, ya te vi. Ay, yo viendo a las doctoras. Corre, 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 corre. Voy, 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 voy. Corre, corre, corre. Corre. A ver. A ver, dejamos. Vamos a este y nos llevamos a este. Porque esa hija es recolectora. Ja. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Nos hubiéramos robado un carro. Se le rompó un carro. Perdón. Ay. Ay, Dios. Es que ella también está fallando la mira aquí. Y... De la derecha. Bueno, a mi derecha. O sea, a tu izquierda. ¿No? Corre. Corre. Ay, aquí. No, sí, ya estoy. Maloquei. Y ando disparando a estos. ¿Eres tú el del cañón? No, pero yo sí le quiero. Ay, 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 ay. Ay, yo quiero en NPCs. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay. No sé, tenía la risa del burro. Tenía la risa del burro. Ten, 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 tengo botiquín. ¿Tienes? Sí, dame, 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 dame. Ten, 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 ten. Ahí está. Escondámonos. Sí. Escondámonos porque vino alguien corriendo. ¡Ah! Sí, ya dispararon. ¿De dónde vino? Ay, es un NPC, ¿no? Ya. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Espérame. No, 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 no. ¿Pero de qué lado estás? Metido ahí. Ay, es que acuérdate que yo no veo de noche aquí. En sí, yo no veo. A ver, no te muevas. Ay, Dios, mamá, coge. ¡No! No te vayas, Charlie. ¿Y su pelicula fue horrible? No, cálmate. ¡Ah! Corre, 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 corre. ¡Súbete, súbete, súbete, súbete! Ahí estoy, ya, ya. Ay, 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 ay. ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Jajaja! Me lleva el demonio. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya! No, vamos. Sí. ¿todavía tienes el botiquín? si ok, si no pues aquí tengo benditas y todo eso ay bueno ya que a ver déjame curo mis humos ok, a ver mira otro artefacto alienígena pero es que a ver ahí no Charlie que yo aquí jugando no, mata alguien mata alguien ay Dios a ver no, estoy cambiando de ya te vi, ya te vi corre, corre, corre esta si esta no esta tal vez ay chale no tiene mi pistolita no, no hay pistolita a ver cambiare esta esta si ok ¿quieres chiquito y grande aquí tengo ya estoy así guardame esos ¿quieres un botiquín para terminar de currarte? ay yo tengo yo tengo nada es que ahorita ando así la 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 a ver que como un elote un elote un elote mira un elote vamos a comer elote si me deben dos chilitos de hace rato jajaja mongrigos a ver ah mira lechuga vamos a comer lechuga ay ya no mira lechuga no soy conejo ¿no eres conejo? para mi si me gusta y no soy conejo a ver esta es la misma que traigo y a ver no Charlie ahí voy ahí voy ahí voy ahí estoy ahí estoy ay nada más me espantas eh si la pistolita la pistolita no 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 espera espera no 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 yo nada más ando aquí viendo cual me convence acuérdate que yo soy Nick Jagger yo soy Keith Rachel hay que movernos Charlie Charlie espera estoy matando jajajaja vamos a la caja de suministros corre 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 a ver aquí está el carro vamos a llevarnos el carro lo que me ha enseñado es que ganamos cuando tenemos el carro a ver súbete ¿ya? ya o cuando tenemos el ovni ay ya la vi ya la vi ay es mía pero ya ya la vi ya la vi si ya la vi ya la vi va alguien más va alguien más nooo es mía bueno es nuestra si lobos a ver ay doradita mira doradita si voy 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 a mi también me están disparando ya se están de lejos ya se están de lejos ya ahí voy ahí voy espérame lo intento lo intento híjole me va a matar me va a matar no me va a matar ya me va a matar el lobo o sea ay ya nada más éramos el nos quedábamos nosotros ni me había fijado nada más vámonos es que voy a decidir así que reporta perdón vamos a regresar a la sala porque ya nos están invitando Jaynor Jerónimo que nos dijo mientras que terminen yo me echo uno solo creo que eso lo escribió hace rato entonces ah también si les gusta el stream y nuestras tonterías y sé que está muy rudimentario mira subí de nivel pueden donar estrellitas yo seré muy feliz aparte de que tendré algunas atenciones para con ustedes como syncs videos dedicatorios etcétera etcétera entonces pues ah también aparte estaré eh ah si hay que barrer espérame pero me vamos a pasar de este lado en lo que configuro todo espérame espérame a ver ya estoy de este lado ah si porfa este ya le invitamos a ver me dice invítame ok Jaynor eh listo si una cosa Jaynor eh a ver permítanme chiquenme eso está bien kawaii los únicos gestos que tengo pues son pues este ¿no? no carga bien mi skin pero bueno este Jaynor no me vas a escuchar porque o escuchen ustedes la partida o escucho yo a los demás entonces ahora estoy el burro entonces este pues con quien te podrás comunicar más es con Charlie ¿no? directamente en caso de que tengas micrófono y si no pues él te va diciendo ¿no? ¿va? entonces le ponemos todo listo a ver todo listo ¿ya checaste todas esas Charlie? se ve que sabe jugar se ve que sabe jugar el muchacho ¿eh? John a ver ¿qué? ¿quién está ahorrando sus buenos pagos para comprar los tubos? lo único pues sí a ver limpia para las visitas Charlie ah ya lo único que he podido comprar y que me encantó fue esta la carga de pantalla de las vacas las vequitas son de los animales que más adoro de hecho este veo alguna cosa de vaca una taza una jarra cobijas compro esas cosas aunque no no sean necesarias pero adoro las vacas de hecho una amiga que es ilustradora hace algunos años cuando la entreviste me hizo un dibujo yo vestida de vaca ¿en dónde nos vamos a bajar? ay perdón es en el otro ¿en dónde nos bajamos? marquen mientras yo leo Abraham Chavez ya hicieron la misión de utiliza nanomáquina alienígena o sigue con bug sigue con bug sí a ver a ver sí Abraham Chavez hace rato en la mañana traté de hacer esa misión sigue con bug hace rato ya me encontré dos nanomáquinas ya las lancé y tampoco ocurre entonces esa como que creo que lo hubiera reportado reportar el error en ese momento a ver no el error ay a ver nos reagrupamos yo no me gusta estar solita el error pero miren cofre ajá a ver quiero este por qué hay un escudo que se quedó dentro del carro va a explotar ¿verdad? te dio una escopeta oye no puedo agarrar ese escudo grande bueno ya ni modo a ver no sé está en medio del carro o sea cosas así bien raras están pasando quedó como fusionada el carro sí no manches y recuerdo que antes no estaban así tan así sí tan así dime que están conmigo no ya vi el mapa y no están conmigo ay dios ay dios no yo escuché un cofre ¿un cofre? no hay nadie nos vamos al cofre místico sí por favor sí sí vamos está ajá para allá entonces a ver déjenme bajo corre 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 yo no huecala hay alguien aquí hay alguien aquí lo voy a perseguir no por eso son las dos 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 no ya me bajo voy no 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 salven mi tarjeta no puede ser lo bajaron lo bajaron Jenny tú puedes pégale ahí está ahí está yo tengo que nada más mate a medio mate a una a ver vamos todo listo otra vez no qué pena con las visitas sí Iván Samaniego juego algún fin juego de cartas como mitos leyendas online o magic para echar retas contigo ah fíjate me llama la atención magic yo no soy buena pero Charlie dice que sí entonces estaría bien organizar una así Mauro Alberto Mejía Martínez ya no tiene bug genial yo hace como 15 minutos la hice y verdad Charlie lo lancé dos veces me encontré dos y ninguno entonces vamos a ver me lo hubiera contado también a mí porque con lo del cofre el el azul ajá lo abriste tú y me lo contó a mí sí yo creo que si hubieras hecho el el del el del cuadrito este a la no maquina sale me lo hubiera contado también exacto luego dice Abraham Chávez leí que a algunos sí le sale y a otros como yo no ayer le intenté tres veces y nada igual a mí yo lo intenté ayer igual como tres veces cuatro y no pude y yo se le digo por dios bueno entonces qué 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 está pasando por favor chicos de epic que revisen lo que está sucediendo charlie dónde nos vamos a bajar otra polimbracantina ay ya verdad tres dos uno bye vámonos no manches qué fea matanza qué fea masacre hace rato y qué horror que haya sido yo la primera que cayó no es que yo yo creo que en los pequeños quesitos quesitos querían algo fácil sí verdad y como vieron que había más de cuatro equipos dijeron todos ay ay eres tú yo me estaba asustando ay qué cago hay lo único que tengo es ay ay atínale este vámonos vámonos con charlie charlie allá voy bye 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 e intimida este ok estoy viendo aquí a uno aquí está las pequeñas también completan con la fecha ah ya me dieron el oro de la fecha vaya a intimidar ay no me dio acá está acá está acá está acá está acá está acá está hay otro atrás ay este no tiene arma vamos a intimidar otra vez aunque creo que es el último dale ya mate oigan a ver está algo retirado qué hacemos no te lo digo estoy matando ah que sí que 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 hacemos ahora sí ya este no sé ustedes sigan ay nos vamos seguimos qué estamos lejos ah más o menos no estamos vamos a oye sí yo nada más traigo puras armas verdes ay con rezado a lo mejor y me mataron hace rato porque traía pura verde pero oye bajé a una bajé a una allá voy con ustedes chicos para no estar solita no bueno creo que es como como se llama como se llama jay es jay jay jerónimo perdón perdón es que se me van las cabras sí ay gracias sí estaba buscando esto qué lindo gracias jajaja corré con suerte de que no me no me hirieron jajaja a los dos que maté pero pero no hay que jugarle a doña pistolas que 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 ah hay algo allá vamos a cambiar ay me pica jajaja ¿Revivieron a alguien? El carrito, ¿verdad? Trae el carrito. ¿Qué? A ver, a ver. ¿Vamos a hacerle caso a tu gente? No, entonces, ¿a qué se debe? Ese sí será bug, ¿no? Porque... Porque, o sea... A ver... Ay, mira, este... Este, ¿cómo se llama? Abstracto. Da las pistolitas Voldemort. Pero ya me... Ya no tengo dinero. Ya me voy. Ya vámonos, ¿no? Hacia la zona segura. Ya te fuiste. Gracias, compañero. Acuérdense en el dedo. Pero estoy regresando como... No, 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 vete. Vete a la zona. Ya también me voy a ir al lado. Aquí ya está. Vamos, ahora sí, ya. ¿Dónde está el dedo? Ah, está acá. Ah, vámonos en el carro. Oye... Ahorita le gusta que le piten mucho. ¡No, cállate! No, no me gusta. Me estresa. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Me estresa que me piten. a ver que más ay es que quiero responder Alex es un arma para antigravedad no puedes crear armas con esa arma si 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 pero es que hay una misión ahí voy charlie por qué le dices eso no no me gusta vámonos no le doy ya vámonos a la zona vámonos está muy lejos si está lejos ok a ver tengo una granada pero no veo hacia dónde la lanzaré es que pues no sé hacia dónde ay no veo miren escuditos yo no ay que cagó ahí vámonos yo necesito ah sigo gordo sigues gordo a ver trato de enfocar esto y es un carrito corra en la nube allá hay peligro dice gero allá hay peligro dice gero allá voy vamos al peligro al peligro voy ah no va esa no va así vas al camino voy pero eso debería de ser la letra contigo echarle a echarle al peligro voy se cierran se cierran se cierran se la nube no corre 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 no están bien espérate ahí está otro ahí está otro ya no 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 también yo no charlie espérate charlie listo ay gracias de 10 volvió a ser el volvió a ser el hermoso hay alguien aquí hay alguien aquí hay alguien aquí es una gallina ok casi no hay balas ahora hay que irnos ok que marco ah me marco las balas gracias ay no vamos dale vamos vamos nos vamos gracias que lindos que hacen caso de que ya nos fuéramos que construimos o que 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 marco que soy muy mala construyendo no encontré una lanchita ajá ajá la verdad es que ay no ya no sé me quedé atorada ya no sé cómo esta no tiene este ¿cómo se llama? claxon así que si quieren subir conmigo ay no pues no no pues no no hay alguien aquí ay tengo que aprender a construir que la ahí está ajá 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 listo eh logro desbloqueado para mí no morí sí más balas ay no sí sí no ya 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 estoy bien estoy bien ay dios estoy viendo la nube y yo no es para acá no ya ya morí ya morí ya morí sí ahí sí ya morí ya morí ya morí quién sabe por jugarle a doña pistolas al querer construir Jero lo dejo en tus manos tengo aquí por ella ajá estoy tratando de subir pero no ajá 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 toda vez soy yo no 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 pero querías construir pero quería construir sí claro ay ay se me acabó el combustible ajá 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 ya échale ya ya supérenlo sin mí ya estoy bien mensa ay joder perdón ajá ajá y de tu papi también de tu serlo padre ya te he ido ya te he ido espera voy a morir voy a morir charly adiós si charly ya me voy a morir 5 4 3 2 ajá ajá ¡Uno! ¡Chorri! ¡No pose! ¡Esto se me pasaron los lentes! ¡A que nos curamos! ¡A que nos curamos! ¡Ok! ¡Ya! ¡Póntelo! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por aquí? ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Dónde? 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 ¡Ya los perdí de vista, chicos! ¡Solo siguen! ¡Solo siguen derecho! ¡Sí! ¡Sí lo tiene! ¡Sí! ¡Corre! ¡Sí! 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 ¡Eh! ¡A ver! ¡Vamos a seguirlo! ¡Ahí ya está! ¡No hay que despedirnos de Jay! ¡Ok! ¡Ajá! ¡Aterrice! ¡Déjenme curo! ¡No siguen volando! ¡No siguen volando! ¡Ahhh! ¡Es que me deja mi curo! ¡A ver! ¡Algunos comentarios! ¡Puedes crear armas con esa! ¡Renzo! ¡Solis! ¡Hola! ¡Yo tengo tus mismos audífonos! ¡Es que están bien geniales! ¿A poco no? ¡Eh! ¡Alex! ¿Recién comenzaste a jugar? ¡Sí! ¡Realmente no tengo mucho! ¡Apenas! ¡Como! ¡Un par de días o una semana después! ¡De que salió esta temporada! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Como! ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Puedo andar aquí platicando! ¿Están bien? ¡Sí! ¡Pero me aventan lo bestia! ¡Ya sabes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde marcaste? ¿Dónde están los villanos? ¡Sí! ¡Ya! ¡No lo veo! ¡No lo veo! ¡Y ahora no tengo! ¡Y ahora no tengo! ¡Y ahora no tengo! Fireflies ni granada ni nada ¡Vamos a seguir! ¡Ah! ¡Acá está! ¡Ay! ¡No tengo balas! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo lo curo! ¡Y tú! ¡Mátalo! ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Está adentro! ¡Ay! ¡Yo me pasó la de a ti, Charlie! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí quiero! ¡Ay! ¡No hay botiquín ni nada, ¿verdad? ¡Ay! Este... Si por mis tonterías de la casa quiero que sepan que... ¡Genial! que hay si ya vi que hay pero pero es que no tengo benditas nada voy a morir voy a morir dónde estás yo 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 dónde estás charly marca no tengo seis de vida no esperas al escudo lleno obvio tú quieres charly no así también estás lleno ya y tú también quieres gracias a las quedas quedamos 5 genial ya ahora nos disputamos el primer lugar ok a ver a ver están hacia acá ustedes es un Ricky es un Loki están arriba sí verdad sí corro 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 pero como le hago ay qué hice no 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 puede ser no chicos no que crees que hago intentó construir me caí no 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 soy un asco jugando esto ay no y otros días no hago esto por qué no no ahí voy chicos ahí voy ya los vi ya los vi ya los vi ya los vi ay no porque puse pared ay no está Loki no 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 ay no 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 Ay, no Lo estaba buscando, pero No, no, no Perdón Qué horror Ay, es que era Loki Yo adoro a Loki Ah, bueno, ¿nos regresamos a la sala? Vamos a regresarnos a la sala Ah, voy spam Ok, vamos a hacer spam Déjenme pasar, ah, pues así Spam Porque me pidieron spam El día de hoy, aunque no es Miércoles Se retrocedió el estreno de Moshi Moshi Harayuku Radio Bueno, generalmente los estrenos Son los días miércoles a las 10 de la noche Hora de la Ciudad de México Por radio.toxicpro.com Y me van a preguntar ¿Qué es Moshi Moshi Harayuku Radio? Pues Moshi Moshi Harayuku Radio Ay, ya Se congeló muy raro la imagen Pues Moshi Moshi Harayuku Radio Es un programa de radio online En donde hablamos sobre la cultura pop Y tradicional de Japón Música Videojuegos Videojuegos, anime, manga Pues hablemos de todo en general Entonces también Todo lo relacionado a Japón Ojalá nos puedan escuchar Hoy también va a ser estreno Y... ¿Qué más? Ah Sí, la otra El otro spam Eh... Sigan y denle amor a Fira Chan Art Ella hace comisiones de arte Ella es la que diseñó mi... Mi... Avatar de esta página Entonces ahí está Fira Chan Art ¿Vale? Síganla Y también sigan a Sik Raciel Eh... Su streamer Y gamer ¿Va? Entonces A ver, me paso por este lado Esperamos a que se conecten todos Uy, ya nos abandonó Nos abandonó Jay Dijo Están muy mensos Están bien mensos Sí, mira Se fue Se fue Vamos a invitarlo otra vez A ver si no ¿A dónde se fue? Vamos a invitarlo Bueno, de todos modos Yo lo invité A ver si otra vez quiere No sé si dijo eso Pero... Solo estás ahí No lo pensó Pero ya lo invitamos Ah, mira Sí se unió Sí se unió Está bailando Vamos a ponerlo así Jay está bailando Sí Voy a prenderme todos esos pasos de Fortnite ¿Va? Vamos a ponerle todo listo ¡La risa del burro! Está bien chida Creo que a ti no te gusta la risa del burro ¿Va? A ver si se me hace muy... Ah, sí está mi cotorro Ahora, ¿dónde nos vamos a bajar? Vi que tuve varias misiones, este... ¡Ay! Ya... Ah, ok Desbloqueadas Pero ¿dónde nos bajamos? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Qué tal? ¿Eh? Déjame ver el mapa Déjame ver el mapa Va, va, va A mí todavía no me carga Mientras tomo agüita Hay que ser, este... Muy cuidadosos también con la salud ¿En la alameda? Va, ya la marcaste Ya Vamos a bailar ¡Ja, ja, ja! ¡La risa del burro! ¿Ya le dieron las gracias? Sí, ¿verdad? Ok Jay puede hablar Jay puede hablar ¿Por qué no habla? ¡Vámonos! ¿Por qué no quiere hablar Jay? ¡Jay no! Sí, están bien burros estos chamacos Están bien mensos ¡Oh! Ok, varios ¡No! ¿Por qué? ¡Ay tantos! Vamos a bajarnos acá Aquí en esta Donde creo que no había tanto Chamaco ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Oh rayos! ¿Qué? ¡Ah! ¿Era del otro lado? Sí, ya no hay nada Ven ¡Ven! ¡Ay! Me hable Otra solicitud de amistad A ver ¡Listo! Ok Ya aceptamos Más amistades ¡Woohoo! Este, pero nada más Espérenme tantito Ven que estoy medio Sonza para Jugar ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ténganme paciencia ¿Va, va, va? Andamos agarrándole apenas Este, la onda Yo realmente no No soy ¡Ay, Dios! De juego shooter Porque Porque es muy torpe ¿No? ¡Ja, ja, ja! Pero Te marcaron Te marcaron Pero es que están tirando Están ustedes por aquí ¿No? De hecho Ok Va, va, va Este Voy con ustedes ¡Te bajaron! Voy contigo Charlie Aunque no tengo escudo Ni nada Pero ¡Allá voy! Ahí están Llevo benditas ¡Ah! A ver, Charlie No 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 ¡Ja, ja! ¡Auxilio! No siento las piernas Ahí está Listo ¡Ja, ja, ja! Ah, ya, ya, ya no se podía intimidar No, ¿verdad? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde, dónde, dónde? No sé, pero Es que ¡Ja, ja! Ya se los Ajustició Jay Es que yo no Tengo armitas verdes ¿Qué? Ayuda De Jay Ay, Dios Ay, Dios Es que En la pantallita Está muy pequeña Y Ah, sí Me están disparando En el OVNI ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó Ya se cayó Para mí es que necesito Escudo o algo así Porque no tengo nada Vamos a quedarnos aquí ¡Ay, no! ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah, ya! ¡Jay! A ver Este, yo me voy a aproximar A la camioneta, Jay Ya está la tarjeta Qué torpe ¡Ah, jajajaja! Vale, cuál mil casas De papas Qué horror Gracias Gracias A ver, te voy a revivir yo Listo, Charlie ¿A quién bajaron? ¿A Jay? ¡Oh, no! Necesita ayuda ¿Sí? Ok ¿Fue la pistolita esa de identificar? Hola, Charlie ¿Jay, dónde está? Ya, ya lo vi Enemigos Ok, yo no soy muy buena con los enemigos Pero allá vamos Pensé que lo iba a pilotear ¿No? ¿Yo? Soy muy mala con el ovni Ay A ver, súbete Súbete Súbete, Jay ¿Ya lo matamos? ¿Ya lo matamos? Ah Es que no veo Cómo estoy entre los árboles ¿De dónde disparan? Ah, acá Creo Ah, allá Les juro que no veo Jajaja ¿Jajaja ¿Eh? Yo iba llegando ¿Estoy iba llegando? Oh, pégale a la nave Pégale a la nave Ah, gracias Me lo robo Jajaja Mío La tiró a un lado Pues No me lo ofreció Vale Jajaja Y hace un gesto Para decirle a ellas Que Que lo tiraste a propósito Para ello Ah, dice que sí Creo Jajaja Yo creo que sí También yo Espero que sí Ok Vámonos pues Ah Jajaja Listo, ya estoy ¿Y Jay? Jay Jay Ah, es que están disparando Jay, sube, sube, sube Vámonos Ok A ver Hacemos la maldad Ah Hicimos la maldad Salió la piromaníaca En mí Jajaja Sí Por eso me gusta La risa del burro Porque es igual Destruendosa Que la mía A ver Chequen A ver Estaré En una nave Sobre otra nave Yay El de naipes Jajaja Jajaja Está genial Ok Ay, por cierto Si les gusta El stream Miren Tengo el logro Desbloqueado Estoy súper contenta Porque ya tengo El logro Desbloqueado De las estrellitas Si pueden Apoyarme Donando Alguna estrellita Que no Afecte su economía Se los agradezco Mucho Ahí en la parte También de arriba Se puede ver Este Como Como comprarla Va Entonces Se los agradecería Mucho 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 Y todo Todo lo que Lleguen A Ahora sí Que a donar Con las estrellitas Y así Eso va a funcionar Y va a ayudar Para que yo Este Haga las mejoras Al canal Ya que los streams No sean así Tan Tan rudimentarios Así tan Pues tan así ¿No? Entonces Se los agradecería Mucho Y aparte Obviamente Voy a tener Este Algunas atenciones Para con ustedes Cada donador De estrellita Este Va Va a recibir Algunas Y también Videos dedicatorios Porque luego Me preguntan Oye La zinc Que publicaste Ahí en tus redes Sociales O sea La página En tu face En tu insta ¿Por qué? ¿O qué? ¿A qué se debe? Ya les explico No Pues es para los que Que donan estrellitas ¿No? Y aparte Voy a organizar Este Ciertas Rifas De amigurumis A lo mejor Así detallitos Pequeños Y coquetos Como Lo son Este Unos llaveritos En la otra ocasión Se los Se los mostré Más o menos ¿No? Es que ahorita No lo tengo En la mano Como andaba Batallando Con esas cosas Con lo de la luz Y todo eso Pues ya no Ya no me acerqué Todas eso Todas esas ¿Cómo se dice? Monerías Y pues Así que hay que destruir Madera ¿Verdad? Obtener madera 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 Y Bueno El chiste es ese ¿No? Que voy a tener Atenciones Para con ustedes Hacer ese tipo De De Rifas Lo más seguro Es que Sea de Amigurumis Y ¿Qué más? Pues Creo que sería Ahorita Como que Lo que se me viene A la mente ¿Ustedes lanzaron La esa cosa? ¿Enemigos? ¿Charlie ¿Dónde estás? ¿Charlie? 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 ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, le tímido A ver Vamos a A revivir ¡Ay, Dios! A ver, revivirte Jay Perdón ¡Charlie! No sé por qué Charlie ya tampoco Se escucha ¡Ay! ¡Ay! Soy muy mela Con el sniper ¡Ay! Es tu, Jay Ah, moradita A ver Permítanme Charly Ah, mira No sé si tú eres bueno Pero mira No, creo que no la quiere No, creo que no la quiere Ok Ok A ver A ver Charly 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 No, pues no Charly tampoco No, pues sí ¿Quién sabe qué pasó? Vamos a pasarnos a Ya nos mataron Ya nos mataron Y Charly no No contesta A ver Pues yo creo Que vamos a pasarnos De este lado Vamos a pasarnos De este lado Y yo creo que pues Jaynor Jerónimo Anda muerto el otro Sí, pues ya nos mataron Ya nos mataron A ver Me paso de este lado Yo creo que nos regresamos Ahorita a la sala No sé qué habrá pasado Esperemos que Este todo bien Eh Vamos a regresarnos A la Sala Vámonos a la sala Creo que Sí, ya Ya lo pasé Que nos regresábamos A la sala Mauro Valentín Pero Sánchez Llegué en mal momento No Simplemente andábamos Como muy Muy lentos No sé A ver Espérenme Dejen Voy a tratar de Comunicarme nuevamente Con Con Charly Espérenme A lo mejor Se le fue el internet Porque Me había dicho Que tenía Problemas Con Con su Con su Wi-Fi Entonces Este A ver Vamos a ver Si le vamos a poder Marcar otra vez A ver si todo está bien Si entra Maura Valentín Sánchez Pérez Muy lagueado Sí Realmente Sí Este Estoy tratando De ver En la siguiente Partida Pero creo que no Jainor Me pasó a retirar Jugamos después Ok Sí Está muy bien Muchas gracias Qué bueno Que este Que Quisiste jugar Un rato Con nosotros Te lo agradezco Gracias Te lo agradezco Mucho Y Lamento Ahorita El inconveniente Realmente No sé Qué está pasando Con 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 Este asunto A lo mejor Está fallando El Wi-Fi De por aquel lado Por allá Por allá Por los rumbos De Charlie Entonces Este Sí Yo creo que ya Se le terminó El La batería Se le fue la luz Puede ser O ¿Cómo? O le falla El Wi-Fi Puede ser Puede ser Entonces Pues mientras Y Yo creo que jugamos Otro ratito Todavía otro ratito Al rato Me tengo que apurar Con ¿Cómo se dice? Con El Video de hoy En el canal ¿No? Entonces Este Yo creo que A ver Abandonar El grupo Sí A ver Permítanme Ya creo que ya Está marcando Charlie Permítanme Permítanme ¿Aló? A ver Espérame Sí Estoy aquí Se Se te cae El internet A ver Vamos a ponerlo aquí Ya estoy Ya estás Ya se fue Jay Dijo Ay Par de mensos Pues a mí También ves que Me estuvo fallando Por eso No hubo el domingo No hubo stream Precisamente Porque empezó A fallar El Wi-Fi Pero Si ya estás Pues órale Te mando La solicitud Solo quedabas tú Ay Todavía no Apareces conectado Charlie Todavía no A ver Te espero Y me dices Que ya ¿Va? Ya estoy Ay Pero De verdad Que no me apareces No me apareces Conectado Ni siquiera En sala A ver Permítanme No No me apareces Ni siquiera En sala Charlie A ver Vámonos Aquí No No me apareces A ver Mándame Solicitud Mándame La invitación Va Y ya tengo Masiquita Diferente Ya no es La misma Del Fortnite Ni La de Aliens Que es horrible Lo sé Pero Algo así Va la cancioncita ¿No? Por cierto También Les digo Me voy a estar Como sonando Muy Muy Reiterativa ¿No? Y repetir mucho Pero Si ustedes pueden donar Si les gusta El cotorreo Si les da risa Mi risa Si Les causa gracia Algo que decimos Aquí Pues Activen Las notificaciones De la página Escriban Notify O también Chequen Lo de las notificaciones En la página Para que Les lleguen Las alertas De cuando Se está haciendo Stream ¿Qué más? Compartan Comenten Aquí en el chat Podemos platicar De cualquier cosa El chiste aquí Es este Pasar la padre Si ustedes Me quieren contar Su día a día Pues aquí Lo contamos Platicamos Y ¿Qué más? Si también les gusta Pues Donen estrellitas Aquí en la parte De arriba Están Lo de las estrellitas ¿No? Yo seré muy feliz Muy muy feliz Cuando Cuando donen Las estrellitas Porque les digo Todo lo que Hagan llegar Va a servir Para mejorar La calidad De streams Realmente Mi Mi set Es muy Muy rudimentario Y Pues Algunos Les parece Era Gracioso Algunos Otros Ay pues Está padre Porque así Van comenzando ¿No? Pero Pues aquí El chiste Es pasarla bien Charlie ¿Ya estás? Creo que ya se le Estoy reiniciando Ah Sigues reiniciando Ok Es que Te digo Cada vez que mi Consola dice Ay no Ya no vas a jugar No No vas a jugar ¿No? Al fin y al cabo ¿Quién quiere Wi-Fi? En esta era ¿Quién quiere Wi-Fi? ¿No? Ya no Pido Así Así Dice tu Consola Así Es lo que Debe decir La Switch También Para conmigo ¿No? Ay Estás bien Mensa ¿No? Eso me pasó El domingo Creo El domingo Se fue El Wi-Fi Charlie Ay ya me apareciste Ya me apareciste Genial Genial Ahorita te mando Invitar Listo Ya te invité Al grupo Sí A ver Nada más que aparezcas Ya te uniste Genial 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 A ver Todo listo Vamos a ponerle Todo listo A ver Pasemos a la otra ¿Eh? ¿Tendría igual no? Ah Ay no Cambiar 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 A ver Ya le había puesto yo A ver Endu Aceptar Todo listo Ahí está Listo Genial Ahora sí Ahora sí Ajá Mauro Valentín Pérez Sánchez Maldito sí Si también He tenido problemas En la semana Y también Con mi plan De celular Wow Yo no he contratado Plan de celular Con Con Isi Tengo Plan con La telefonía Azul Azul Ándale Azul La azul Es que es la azul De T Azul De la T De los teléfonos Celulares ¿No? Ajá ¿No? Y la otra es Saludos a mi tocayo La otra es De la M ¿No? Que es verde Y las dos También es azul ¿Ya también es azul? Mauro Valentín Con la que todo México Es territorio Exactamente Eso Esa Esa El supuesto Eslogan ¿No? Entonces vamos a cambiarnos Ya para acá Ahí está Todavía nos vamos a bajar Está marcado ahí adelante En Alameda En Alameda Va, va, va Me parece Muy, muy, muy bien Vámonos a Alameda Déjenme Monitorizo el stream ¿Ya le diste las gracias? Charly Ya Ok 3, 2, 1 Bye Listo Ahí está Es que estaba Como que Moviéndole todo aquí Yo no canto Porque Si canto muy feo Mejor me acerco Si a ti Charly Vamos al dedo Vamos al dedo Vamos al dedo Cantan horrible No me gusta Pero bueno Hay gente que se ofende ¿No? Andando al conejito malo Andando también Al conejito malo Eso sí No, no, no Perdón Perdón No Aquí podemos escuchar Casi de todo menos Banda Y reggaetón Eso sí Yo respeto mucho A la gente ¿No? Pero eso sí Como de Eso sí De Género Música No sé Esas cosas Ajá Eso como que Yo no le encuentro Como que Mucho sentido Entonces Pero Mejor pensamos A cosas Padres ¿No? Chidas y kawaii Vamos a jugar Vamos a intentar Sobrevivir Charly ¿Dónde están? No los veo Allá enfrente Nada más que no tengo ahorita Una buena arma Entonces ¿Quieres un escudo? ¿Quieres un escudo? Necesito Ah Sí, sí, sí No, no, no No, no, no No, no, es que No lo veo Ah ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi ¿Qué? 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 ¿Le pudo beber Un escudo? Sí Deja Yo también Me tomo unos Porque estoy bien Mensa Y También me curó El Chocomilc ¿El Chocomilc? Párame, párame Ahí está como subía el dedo Ay, sí, sí, me está disparando Y no tiene buen tino, ¿sabes? Ahí estás, ahí estás Uy, se cayó ¿Lo hubiéramos intimidado o era también del otro? No, miren aquí Ah, no, es una de estas colinas ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué era, qué? Era un chupacerebros moradito Ah, ya, ya, ya Oh, mira, comida Mongo Que la Eres nuevo Ay, Dios Ah, me bajó Me voy a esconder en el arbusto Charly, me das miedo Mira atrás de mí Se murió Charly Charly Está así Está así, está, no Está así No, está, no Me estoy muriendo No Estoy tratando de leer los comentarios Ah, no A ver A ver Es que Qué agradable sujeto Saludos al ingeniero Mauro Valentín Qué agradable sujeto Ah, que minge Ya aquí tengo Charly Sí, aquí tengo A ver A ver Ahí está Ok Ay, casi no Tampoco tengo balas Ni nada No, no, no Ahorita vamos a buscar un cofre Eso sí Y aparte están las casas todavía ¿Puedo quemar? Sí ¿Puedo quemar? Sí, vamos a quemar Vamos a quemar el puente ¿No vas a subir al puente? ¿O sí? Ya me bajé Ah, bueno Vámonos ya Nasting Go Ay Dios Me disparan también Ven, ven, ven Ven, acá hay balas Voy, voy, voy Y aparte no tengo escudo Tengo 90 de vida Toma ¿Dónde estás? Voy llegando Ah Así era Era al revés ¿Por qué? No, no, no Yo de lo que estaba haciendo Toda mensa Ah, ok Esta Que no, que no Acuérdate Que no Acá en la máquina Esta de De la máquina Aquí hay Ok Ajá Este Acuérdate que falla La mira de mi Esta es la máquina Que te da balita También Uh A ver Revisa si son papas Tienes con te armas Sí, ahorita Pero vamos a romper Camas Y todo eso Que tengo Hago esa misión O no sé si No sé si Este ¿Cómo se dice? ¿Ya la hice? Sí No sé si hice la misión Ya de las Camas Pero No, no ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se dispararon de abajo A ver Vamos a ver Está 53 Pues ya A ver Ok Vamos a subir Intentito Es que Es que Está como muy Muy floja Muy feo Mi 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 luz No tengo como Ah, mira Aquí hay un cofre Ok Esta tiene más Ah, Charly Charly Me estás diciendo Me estás diciendo Que me cuide Me estás diciendo Que me cuide Y S o S Ah, yo voy Charly ¿Están contigo? Se fue corriendo Porque ahí viene la nube Ah ¿Estás por dentro O por fuera? Ay, no manches Es que Está rompiendo Sí Soy yo Sí, está rompiendo La nube No te muevas No te muevas No, es que Rompiste Creo que Un cristal No sé Ay No, por favor No Otra vez No Ahí está ¿Tienes benditas? ¿O si necesitas? ¿O qué? No, ¿qué? ¿Quieres? ¿Quieres benditas? Si quieres A ver Como dice mi kuma Una Dos Tres Va a tener la mitad ¿Te parece? Yo también tengo tres Sí 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 quiero Ay, perrito Toda desesperada Cuando me ve comer Sí 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 quiero Se acerca Escucha Nada más la bolsa Y así Sí quiero No, no puedes comer chocolate Te hace daño Wow Oye, Charlie Sí, vámonos Corre, 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 corre Hay que buscar un carro Sí, ahorita busco un carro Acá hay carro, ¿no? Acá Hay una camioneta Eh Ah, pero acá hay otro Sí, sí, sí Pero tú maneja Tú maneja Tiene 62 Segura Sí Sí Ya Estaba arriba Es que pitas No sé Siento que estoy en la ciudad No sé Es que pitas Sí, ya por harto de magia Ya me moví Ya estoy adentro del carro, ¿no? ¿Qué pasa? Ok, su movimiento es hipnótico El de El del Mazarki Ah, ok Pero vámonos, Charlie Vámonos Ay, a Ciudad de Loco La verdad, no Nada más para adelante Sí, es para Parque Placentero, ¿no? ¿O dónde crees que se cierre? No, en parque ¿En parque? Pero acuérdate Si empezamos a oír disparos Nos bajamos y asesinamos No Yo quiero llegar al primer lugar, Charlie Quiero la victoria No, quiero la victoria Es que luego te quieres quedar en fuego cruzado Y así como de No soy la gran constructora No tengo las grandes armas No tengo una gran puntería, Charlie ¿Eh? Pero tienes habilidades para disparar No, no tengo gran puntería ¿Qué pasó? Es un ovni, ¿no? Están ahí, están ahí, están ahí Vamos a escondernos en las casitas Pues yo te sigo Quinto capeta Listo Estos son NFCs con Con alguien Ok ¿En dónde? Ahí viene alguien ¿Sabes qué? No, está en el ovni Iba a ir por el ovni Lo tiramos y nos lo llevamos Recuerda que soy muy buena robando ovnis Por eso digo Lo tiramos y nos lo llevamos No sé Lo bajaron Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Corre, corre, corre Hay varios, de hecho Ay, ¿por cuál? Agarra tú uno y agarra el otro Así sin problema, ¿no? Si quiero Si quiero Si quiero Si quiero Si quiero Si quiero Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Oh, sí Ya lo tengo Charlie, ¿tú también tienes ovni? ¿Dónde estás? Cúbreme ¿Te pegué yo? Sí, estoy arriba del ovni Ah, ¿estás arriba? A ver No, no, no ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago, Charlie? Pues te voy a salvar Voy a hacer lo imposible A ver Bájate Me bajo Revivir Tres Dos No, no, no Tienes puntería 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 Súbete al ovni Súbete al ovni Ya me subí ¿Tú te subiste al otro? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? No sé Bueno, vamos a destruirlo todo De hecho, acá había un buen loot, Charlie De hecho, sí Ahí está mi pistolita Voldemort Ve por la pistolita Voldemort Yo te cuido ¡Ah, ya los vi! Están en el carro, Charlie Están en el carro Sí, sí, sí ¡Ah! Se lleva en mi ovni ¿Ah, sí? No No, no voy a permitirlo No voy a permitirlo No voy a permitirlo No No, pues creo que sabe mejor que yo En el aire peleando Viene Star Wars ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ya me hice No No, 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 no me aventé Me tiraron ¿Cómo fue? Me tiraron Le pegaron a la Me tiraron Me tiraron Me tiraron Rompieron la esa cosa Donde va el El piloto Ajá El domo Ya iba a bajar por ti Pero dije Sí, le pego Esta sí Esta no Mauro Valentín Ah, ya leí tu mensaje Ah, se te estaba riendo Mauro Ok, sí Esto es lo padre De los videojuegos Te puedes reír Muchisisísimo Te relajas Ah, menos de que te estreses Como Charlie ¿Verdad? Ah, ¿por qué? Muere, muere, muere No Charlie, no Ah, la carga de mi La pantalla de carga de mi De mis vaquitas Me encantaron Mauro Valentín Pérez O como tú O como tú Yo como yo que Yo que hice Ya no entendí tu comentario Mauro ¿Dónde nos vamos a bajar? ¿En Alameda igual? No, voy a escondir Tres minutos Tres minutos llevas dos Bye Ay, tres, dos, uno Bye Ya me bajé No, ya Tres minutos llevas dos Y ya brincaste Sí, ya brinqué Ya me aventé Ya voy Ya vi como a Dos No, uno eres tú Va uno atrás de ti Ah, no, si hay dos Ay, perdón Muevo Muevo el set Perdón, perdón Sé que vienen por el ovni Entonces Intentaré Robármelo Pero sin armas No, es mala idea También, ¿verdad? Sí Pero Ya me lo robé Mejor lo robo Y me lo llevo Hacia donde vamos a estar Entonces Voy contigo, Charlie ¿Hay buenas armas o no? Grises por ahorita Estoy buscando las armas A ver, ok Voy a estacionarlo aquí Vamos a estacionar La nave aquí Ya Se escuchan disparos Gris Aquí hay un cofre ¡Ah! Mamá Babosa Soy yo Soy yo Ya te tengo bien ciscado ¿Verdad, Charlie? Estoy todo ciscado ¡Ah! ¿Qué pasa? El síndrome de Vietna Sí ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! Creo que había otro cofre por aquí Pero no ¿Por qué lo escucho? Pero es que es bien complicado Porque en el juego No tengo todo volumen Pero como tengo los audífonos Para escucharte también Es así como ¿Eh? Y llega alguien como yo Que acampara todo el sonido Y pues no se oye Bueno, algo así Ya no lo quise decir de esa manera Pero Sí ¡Vamos al cofre! ¡Vamos al cofre! ¡Vamos al cofre! Me siento feliz porque Mira que me encanta Vamos, vamos A ver, a ver Mira que me encanta Mira, mira ¡Urale! Ya tu cañón de riel Moradita ¡Ay! Moradita Vamos por el ovni Deja, voy por la nave ¿Literal? ¡Ea! Sí Ay, tengo como que reseca la garganta Ahora que no sé dónde lo dejé No lo sabía Ay, ya lo encontré Sí estaba acá Oye, ¿no lo viste? ¿Qué? Mira que bien Frente de donde Estacionaste No No vi ¿Qué es? No vi un cofre ¿En serio? Sí Vamos ¿Estás bien? Toma agüita Sí, es lo que estoy tomando Ahorita agüita Porque sí siento como ¿Me está dando el síndrome De Lolita Ayala? Ándale ¿Puedes marcar el cofre? Sí Ay Dios Porque no sé ni qué hago Es que le puse zoom a la pantalla Y porque sea loca Ya ves el joystick Ah, está acá, ¿no? ¿Es esto? Ay, nos están pegando Ay, ya lo vi Baja, 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 baja No, no, ya ¿Qué? ¿Qué? Yo pensé que ya habías bajado Yo pensé que ya habías bajado Y me hice algo ¿Dónde está? Son dos, ¿verdad? Ay, no tengo como que Ay, ¿sabes qué? Ya Vamos a pegarle con el ombro Ya, ya Sí, le hago uno Si tienes bendita Si tienes bendita Ayúdame Híjole ¿Dónde sirve esa amiga? ¿Vaya? ¿Ya? Ay, le pegó Muy feo Ay, ¿otra vez? ¿De dónde? Ay, no, no, no Ay, 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 no, no Ahí está No, ¿dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Charles! Pues la quiero pegar Ya la matamos A ver Sánate aquí, mira Aquí hay Eh, fogata Sí, es cierto Fogata hippie Fogata hippie, córrele A ver, ¿de dónde? Ahí en frente No lo veo Espere, espere, espere Ay, Dios ¿Sí? Sí Sí, sí, te está pegando a ti Muévete, muévete Regresa que la mueve Nada más Tengo uno De vida, Charlie Ya la maté, ya la maté De hecho, aquí hay otro Pues no veo de dónde es Ok Me voy sacando a ti Me voy sacando a ti La verdad no sé Ya lo vi Ya lo vi Muerto Ah, sí, ya vi Me quedé a uno, Charlie A uno Eso indica que eres bien buena Nah Claro que sí No, pues Si hubiera sido buena Ya hubiéramos tenido Una victoria campal, Charlie No, ya Acuérdate que el tiempo Está perfecto Ahí está Vamos a pegarle al cofre Vente Sí Antes de que empiece Esta sí, esta no Esta sí, esta no No, no me sale el grito de China Si no, lo haría Ay, hijo de la guayaba Me tiro Viene otro en carro Al ovni Ahí viene otro, creo Ah, no ¿Me sube al ovni? Terminamos esto, terminamos esto Ah, ok Ay, Dios A ver si no me matan Luego, luego Pues si me lo permite La La piedra esta Créeme Que con gusto Por favor Algo bonito Agárrate el botiquín Agárrate el botiquín Y las copetas Deja Me escondo A ponerme el botiquín Aquí No había escudo Ni nada, ¿verdad? Ah, sí Gracias Sí Sí quiero Yo me voy adelantando Para ver El loot del que maté hace ratito Muevo el ovni Sí, ¿no? Sí No nos lo vayan a robar Nos vayan a aplicar la que yo hago Y pues no está chido Le quedan dos vidas El ladrón que roba al ladrón Se le pudre el tamal O algo así A ver ¿Dónde andas? Para acá, ¿verdad? Acá Sí, ahí voy Ahí voy Vea, ya está todo Chamuscado el pobre Se va a cerrar por acá Más o menos Sí ¿Sientes que se va a cerrar por aquí? Sí Porque El mapa se está cerrando así Acá Sí Sí, ¿verdad? A ver Vamos a ver ¿Qué hay de bueno por aquí? Pues como que no, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le iba a pegar a un NPC No, no le pegues a un NPC Por favor ¿Te sigo en el ovni? Nada más quedamos 26 ¿Eh? ¿Ya viste que hay una gasolinera por ahí? ¿Dónde? ¿Por dónde estoy yo? Sí Ah Ahí viste gente ¿Mato? Vamos a pegarles Sí, hay un carro Está saliendo el carro Destruy el carro De hecho, ahí viene el carro Te va a atropellar, Charlie ¡Cuidado! No, ahí está De hecho, ahorita Hay otro ovni Queriendo me pegar Ah, aquí hay otro Me van a tirar Me tiraron Me tiraron Me tiraron Caí del bueno Quédense con ese No, Charlie No te mueras Voy, 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 voy Es que me estaban pegando Este nada más le queda una vida Hay gente en la gasolinera ¿Dónde está la doradita? Ah, ya la vi Doradita No son las galletas Iguales son bien buenas Sí ¿Nos vamos, Charlie? Ya me vendí 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 Les quieres pegar Pero ya se va a venir La nube, Charlie No, ya No los quiero No les quiero pegar Los quiero Hay otro ovni atrás El mío Súbete 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 Ya me subí Estoy en el ovni Se va a ir Ah, sí Se subió Y yo le estoy pegando A él Pégale, pégale Pégale, pégale Ay, no Me estás pegando a mí No, no me tapes Ahora sí me aventé Ahora sí me aventé Ahora sí me aventé Te veo en el Free Fire Te veo en el Free Fire Maura Valentín Te concentras mucho Es un trato Realmente dicen que Pongo cara muy seria Cuando estoy jugando La verdad Trato de concentrarme ¿Eh? Amistades Me dicen Pones tu cara así de Concentrada Bien seria Y yo Pues es que Estoy concentrada En tratar de no hacer tonterías ¿Eh? Cada quien se concentra Como puede Exacto Entonces ni modo Que esté haciendo así Haciendo como que Gestos así ¿Eh? Recuerda cómo me concentro yo Ah, sí Pero no Mauro Alberto Mejía Martínez Hola linda Hola Mauro Hay dos Mauros aquí Es Mauro Alberto Y Mauro Valentín Entonces este Saludos a los dos Mauros Y Mauro Valentín Sí, ja, ja, ja Sí, este Como que pongo cara muy seria ¿Verdad? Como que Enojada Pero No, no estoy enojada Estoy tratando de concentrarme ¿Dónde nos vamos a bajar, Charlie? A ver Nada menos que gira Va, pues ya la marcaste ¿Por qué no te gusta Ciudad de la Calada? No, no me gusta Ahí nos bajan luego, luego Ay Tres, dos, uno Ay, ya me dio correje Por la partida de ahorita Me aventé Ahora sí me aventé Quería como cambiar yo de ¿Cómo se dice? De puesto Pero nunca lo logro Y termino aventándome Es que es con el que te agachas Con el que me agacho Ah, ya Ya Si yo haciéndolo con los botones No, pues sí Creo que ahorita te vi, Charlie Tiene alguien atrás de mí ¿Sí? Vienes tú Ajá Y otro en un inflable de pez Bueno, creo que yo ya casi aterrizo ¡Ah! Aterricé Ok, ya tengo municiones Pero Y benditas Pero no a la de arma Estás abajo de mí, ¿no? Creo que sí A ver Sí, sí Ya te vi Ya vi la silueta De Charlie Charlie ¿Eres tú? Ay Ay, porque de noche Yo no veo de noche Parezco como conejo lampareado Y creo que también por eso hago Mi cara así súper seria, ¿no? Porque no veo realmente O sea, lo os juro No veo Otra vez ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Charlie! Me encanta esta katana o espada, no sé Porque Porque De un golpe Sí No, no Estamos hablando aquí en buen plan No hay este ¿Cómo se dice? Ajá No, no, no Albur Albur No hablamos en doble sentido aquí Es un ambiente Family Family friendly Exacto ¿Vamos para el cofre? Oh, para De todos modos, Dios ¡Ah, sí! Porfa Gracias Este A ver Sí Me lo tomo Y Nos vamos Che Corre, 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 corre Para allá adelante Sí Ah, sí Ah Aquí está el otro ¡Dale! No, pues sí Me dejó bien feo No, no, no A ver, déjame Acuérdate que hay que hacerle ¡Ay, Dios! ¡Ah! Toda menza No me cubrí, Charlie Está enfrente A ver En medio de las dos combis Las combis campers Ahí, ahí En frente ¡Eh! La cabeza Está así Está no Mira, pero te hice el favor De quedar aquí a un lado Del ¿Cómo se dice? Sí De la camioneta Sí, pues sí Si te pones a elegir este Sí, este No, pues ya me puedes revivir Aquí luego, luego Voy al doctor Cachetes 45, 60 Siento que juegas Charlie, Charlie Mauro, Valentín Sí, ¿verdad? Ay, es que no sé ¿Qué tengo hoy? La verdad Según yo Había estado mejorando Ya no estaba tan Estás mejorando ¿Eh? Estás mejorando No, pues ahorita todo el tiempo estoy ¡Chale, chale! ¡Ayuda! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Tienen razón Claro, porque te pones muy nerviosa Estoy nerviosa, ¿verdad? Luego hasta Jugando aparte Digo, ¿por qué no juego así durante los streams? O sea Hago Me saco unas Jugadas bien locas Que, güey, de verdad ¿Por qué no? Están disparando, ¿verdad? Dime que tienes Fireflies No ¿Ya los viste? Ah, aquí hay Fireflies Pero déjame Consumo un hongo A ver Y dejamos Ahí están Ah, ya me quito Tres Cuatro Mi querido amigo De Minecraft ¿Dónde está? Minecraft Ya, tengo este ¿Cómo se dice? Fireflies Uno, dos Él te está buscando Tres ¿Para qué los necesitábamos? Bien, acá está Atenta Muy intimida Ok, ya iba a aventar Pero te está saliendo Está tu amigo Coneja Ahí Le están disparando Atrás ¿Sabes qué? Voy a quemar Ay, pero No, es el mismo Que me está Te picaron Ay, pero Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Lo quemé Sí, pero Sí le alcancé a pegar Charlie Hoy no hay corrientes Hoy no Este Los cachetes A revisión Creo que no puse el corriente De todos los comentarios El día de hoy El día de hoy Hace ratito Ay, sí Por favor Mira qué conseguí ¿Qué conseguiste? ¿Qué conseguiste? Ah Atrás 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 Te veo en el Minecraft Y te iba a decir Voy a curarme Más adelante Pero dije Nada De una vez No vi ahorita Nadie Pero Me confié Me confié Nada, nada, nada Al Minecraft ¿Al Minecraft? Al Minecraft Regla número uno Si yo estoy usando La pistola Voldemort Me dejas en paz Ah, ok Ya cuando ves Que estoy cambiando arma Me puedes matar Si haces eso Antes de tiempo Te denuncio ¿Dónde nos bajamos? Igual en Alameda O te quieres ir a Ciudadela Para que nos maten A ver Mauro Valentín Pérez Es que no te escribimos Porque te concentras Bueno Eh Les voy contestando En ratitos ¿Qué les parece? También está padre Que escriban En el chat También me da gusto Que escriban En el chat Obviamente Me voy a tardar Un poquito En responderles Pero no 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 es para que No me escriban Al contrario Si escriban Pero me voy a tardar Un poquito En responderles Solo De hecho No dejas No dejas Mensajes Sin leer Así que No trato Trato de estar Ajá Exactamente Respondiendo Todos Ay Si es cierto Trato de De responder ¿No? Y leer todos Y que salgan En el stream Obviamente Si ya Este Pues terminó Y están viendo La repetición Obviamente No les puedo Mandar saludos En el momento En el momento Porque ya Terminó Pero Ajá Claro que sí A mí me encanta Leerlos Me encanta Escribirles Me encanta Responderles Y me encanta Que me cuenten Su día a día También La verdad Es como Pues Una forma También de Acercarnos ¿No? De De platicar Con ustedes De conocerlos Ay Caí Este Si Pero caí Muy abajo Ya tengo Un botiquín Tengo Un arma Gris Te disparan A ti No sé No quise No quise No quise Para Me averiguo Ah es lo que yo Corre Creo que sí No creo que Te bajaste ¿Verdad? Yo estoy buscándote Aquí arriba Ay Ay Aquí 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 Se bajó Dijo Ay Ya vinieron Los dos A ver Intimidar Ay Era el último ¿No? Mira No me dio Ahorita Tengo suerte Pero tengo arma gris No Yo no quiero arma gris Quiero Pues al menos Una verde O una azul Vamos atrás Es que yo No me podía mover Ay mira Una escopeta Aunque sea Ay Fireflies Genial Ay mira ¿Qué más hay acá? Yo estoy emocionada Hay un poco de todo Charlie ¿Quieres escudito? ¿Quieres botiquín? Este El botiquín me vendría perfecto Eh ¿Botiquín? Ven Mejor acá Eso de De sanarnos en el Ven Acá abajo de la escalera Sí 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 Mejor Acá 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 Ahí No Charlie ¿Quieres piedra morro? No Charlie No Porque No digas esas cosas No No ¿Qué tal si Papi en Facebook Se enoja Y dice que es un Comentarios No No De todos modos No Charlie No No Ah Un cofre A ver A ver Este sí Este no Es la misma escopeta Que traigo Ay Y un azul Pero en otro color Pero en otro color No No Disparete tú ¿Verdad? No Ay Ya me dieron ¿Dónde está? Voy 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 Corre 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 ¿Estás arriba? Ah sí Ya te vi Ay No 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 Es una Harley No Que no Bajabas No Que no No Que no Charly Sí Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Fue Inconsciente Acá hay otro Acá hay otro Acá hay otro Ya Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Es que estoy queriendo agarrar más escudos por si necesitamos al rato Ya sabes que Yo soy la recolectora No No Eres este Como 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 la mamá ganza Es por todos los gansitos Es por todos los gansitos Por si necesitan escudo Por si necesitan benditas ¿Necesitas escudo? Tengo chiquitos A ver ¿Para dónde? Acá en el arbusto Ahí hay uno ¿Tiene nada más uno? Sí, ¿verdad? O necesita los dos Bueno Mejor cuando ya no tengas Tú desde ya Es mergada Suenoco Va, va, va Por favor Ahora vamos a ver Que hay por ahí ¿Qué? ¿Hubo cosa buena o no? No Pues ya sabes que yo soy De Que quiero bala Que si no Me da ansiedad ¿Te da ansiedad? Ah Acabo de destapar unos ¡Ay! Tornillos ¿Ya las quieres un arma moradita? Sí Pero vamos a romper Estos primeros ¿No? Bueno, sí Voy por la almohadita Esta cara Oh, sí Mira, qué bonita Esta es de las mías Oh, sí Y cambiamos por Esta, sí Sí Esta, no Esta, sí Esta, no Vente, vamos a romperlos ¿Qué? 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 Bueno, en Gatorade Como los de Andale, en un Gatorade Un shot no creo que sea un shot un barril un shot sote? a la len shot sote a ver vamos a modificar esta ah que la ah no a ver a ver y vamos a modificar la otra así a ver que tal sale ah ya no alcanzan los tornillos ah nada ya ay pero se va a cerrar aquí verdad este tal vez un poquito más para la derecha hay una caja de suministros adelante y tenemos a un lado el cofre estamos lejos ese se movió lejos ah pasamos por el cofre y nos vamos por ahí ándale me agrada ahhh corra corra si me saliera el grito de shinara si lo haría para mí los gritos muy agudos me latiman la garganta la 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 Siiii Ay Las dos es como ahm Jaja Puss A ver si corramos Corre, 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 corre Lo atravesamos, si no Creo que no han No, no nos va a dar tiempo ni de lutear No, verdad Más que lo que esta asi como que Aaaaah Disparan, disparan Disparan Nah, me estan disparando a los dos lados, que Corre, 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 corre Siiii Tengo incluso Botiquin A Ahorita que lleguemos a la zona te lo doy Espere Ahi tengo Aaaaah Tu disparas? Si Aaaaah Aaaaah Acercate Charlie Siguen por ahi, si verdad? Creo que tienen rifles de sniper Pues entonces acercate aca donde estoy Puedes? Ven, ven No te muevas 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 No, te esta viendo aca hacia... Estaba en la esquimita, no me estaba viendo, no me disparo No, pero de todos modos estaba apuntando Se esta moviendo A ver, Charlie Necesitas escudo Corre, corre No, no, no bailes Corre, corre, corre Yo asi como de aah Sube, sube, sube Voy, 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 voy Pero tengo que estar cerca de ti por si te caes Ay Ya no veo Me quedo sin material, me quedo sin material No estoy No, ahora es la que se quedo Donde estas? Si subiste o no Atrás de ti Ahí es donde vas corriendo Ay, ya te vi Oh, rayos Aplícalame siempre Cargame Ay Ay no A ver Cargar Cargar No, nos vamos a morir Nos vamos a morir No, ya estas en la esquimita Dos Vende Ah, ah Solo llévate mi tarjeta Corre Espérame, no No, no, no va a alcanzar No Jajajaja Bueno, al menos no le dimos este ¿Eh? No le dimos el gusto Nos morimos por la neblina Porque, porque quisimos Porque quisimos Si, yo no te quise abandonar Jajajaja Nos hubiéramos puesto los dos botiquines ¿Qué? ¿Qué? ¿No estas viendo lo que yo? ¿Qué? ¿El carro? No Jajajaja Ay payaso Jajajaja ¿Cómo vas a llevarte el carro? Jajajaja Eso estuvo bueno Jajajaja Mauro Valentín Sinceramente Me divierto más Escuchándolos Que interrumpirlos Jajajaja Jajajaja No, Mauro Jajajaja Este Gracias Qué bueno que te diviertes Este es uno Uno de los objetivos ¿No? Relajarnos mientras Platicamos y jugamos ¿No? Pero, si quieres platicar Pues, a ver Te respondo En cuanto nos Nos muramos Nos muramos Jajajaja O estamos en En pausa O algo así ¿Dónde nos vamos a bajar? Todo el eje Haruka Fuji Fujimiya Hola Hola Qué bueno que andas por aquí Ya nos vamos a bajar Tres, dos, uno Bye Ay, ¿Dónde estás? Ah, ya la vi ¿Dónde nos bajamos? Ah, en Campo Caligine Ok Ya vi como a tres aquí Uno Vi a uno Y te vi a ti Ya vi a dos Un objeto Una nano Una nano. Máquina ¿Qué? Ah, no. 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 Te veo la corta. Uy. ¡Ay! ¡Jabalí! ¡No! Me va a querer pegar el jabalí. Una... Otra vez el de la... ¿Cómo se llama? Nano máquina. ¿Charlie? ¿Dónde están tus amiguitos? ¡Mándame! No, nada. A ver. Lo va a pegar al jabalí. ¡Ay! Lo lamento. Mete el jabalí. Hay que comer. Te pasas. A ver. Vamos, 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 vamos. ¡Ah! Hay un... cofre. ¿Quieres ir? ¿Dónde estás? Afuera. Yo solo digo tiros. Por atrás de ti. ¿Por atrás de ti? Bueno, no. A tu derecha. ¿Cómo vas corriendo a tu derecha? ¿Por los campos? ¿Espera acá? Que estabas despechándote a alguien, ¿no? Sí. Y hay dos más pasos. ¿Quieres un escudito? ¿Quieres una partícula? Por favor. Ahí está. ¿Quieres una partícula? ¿Eh? ¿Quieres una partícula? ¿Partícula? Sí. ¿Tengo dos? Me la quedo yo para mi... Espera. Me la quedo yo para poder hacerme mi... Y ya la agarré. ¿Cómo le hago? A ver. Entra en tu mochila. Sí, sí. A ver. ¡Ay, Dios! Entra en tu mochila. No. No. A ver. Así. Y así. Ahí está, ¿no? ¿Quién dice soldad? Sí. Ándale, agárrala. ¡Ah! Pásale. Yo también quiero ir a ver y... Y ya no se pudo. Bueno. ¿Ya la agarraste? Vamos a desmembrar. Ya. Vámonos. No quiero una caña. Vamos por el cofre. Es para allá. Sí, 78. ¿Eh? Ya subí a 78. El nivel 78. ¡Ah! ¡Sube! ¿Eres nivel qué? ¿68? 78. 78. 78. ¡Genial! Así como dijiste. ¡Ah, sube! Exactamente. Eso mismo me digo. Yo soy nivel 99. y me acerco y le pego y le pego, pues a lo mejor y se abre. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ah, es de acá. Ahí está. listo. Ah, no. Todavía no. Ahora sí. ¡Sí! o si pues yo me voy a tomar ¿quieres un escudo grande? ten bueno, mediano ¿cuál escopeta es mejor? ¿la alargadita o la chatita? ¿esa? ya ah sí, porque tengo dos de esas mejor me llevo la otra va, va me espantas ahora me la aplicaste tú, Charlie ¿nos vamos, Charlie? Charlie, Charlie, banana, aquí Charlie oh, que la que no pites, ya voy ay, no, yeah yo creo que para para la meda? va me agrada ¿Qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién vimos? ¿Qué? ¿Ya? Bueno, pues vámonos. ¡Qué la! ¡Qué no! ¡Ya voy! ¡Que ya no! Como Redzi. Que de repente así bien dulce la voz. ¡De repente te digo que no! ¿Aquí? Vamos a ver. Pero revisa dónde está la línea del límite. Ahí hay alguien. Ahí es el NPC. Esto es muy creepy, ¿sabes? ¿Por qué? Ah, mira. ¡Ay, Dios! ¡Nos disparan! ¡Uy, lástima, Margarita! ¡Ay, no me dio! ¡Charlie, mira! ¡No me dio! ¡No me dio! ¿De qué onda? Me revienta. ¿Estás subiendo escaleras? No. Estoy abajo. Rompiendo sillones. ¡Luke! Voy, 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 voy. ¿Afuera? Sí. Oh, sí. Y hay que irnos porque... Ah, sí. Disparan también de atrás. ¡Cofre azul! ¡Cofre azul! ¡Ay! No, no. A ver. Este... Este... La cambio. Oh, sí. A ver, que se vengan. A ver. Tengo lanzacohetas. Ay, pero soy muy mala con el lanzacohetas. Tengo aquí grandes, Charly. Voy por el carro. Ah, bueno, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Ay, quiero pegarle a los lobos y no más no. ¡Talónme, talónme, 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 talónme! Ay, no vi las piedras. No vi las piedras. ¿Cómo las no las vas a ver? Estaban enfrente de ti. Ay, yo no las vi porque estoy yendo hacia atrás. Estás rompiéndole todas las piedras al pobre carro. Sí. Sí. A ver, ¿hasta dónde nos dura la gasolina? ¡Yay! No, en la vida real sí manejo bien. Pero no así, como aquí. ¿Eh? ¿Aquí? Ahí. ¿Aquí, ya? Ajá. ¿Ya? Sí, nos vamos por aquí. Ya estamos en zona zona. Yo no quería dejar el cochecito, pero bueno. Ya no teníamos gasolina. Teníamos más o menos. No, porque a veces cuando queremos que suba... Sí. No, porque no hay más. Sí. ¿Terreno alto? Sí, ¿no? ¿Para qué? Sí, esta es la... No, no es la grana. Ah. ¿Te están viendo? Sí. ¿Te están viendo? ah no verdad porque no es momento para bailar nada más quedan 12 somos 6 equipos charlie por si las dudas que aún no termino esa misión de encender fogatas ya ¡hey! quedan 9 hay un ovni ¿me lo robó? ya está vamos a ver ¿quieres subirte? pero antes ¡desde acá! tú Boldy ¿a dónde? ¡ay! nos disparan ¿para allá? ¿right here? ¿right here? ¿eh? no te escuché pero ya bajé yo le iba a disparar estaba en el arbusto ¿verdad? no sé se dispararon yo creo porque no 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 te disparó a ti yo nada más le disparé pero checa tengo 100 estoy en 100 ¡ay! ahora sí ya me pegaron trae sniper pero no vi ¿de dónde? ¡ay! ¡no se! ¡no! ¡a tu derecha! charlie en el arbusto por el arbusto te traen doraditas pero revíveme porfa te revivo y no déjame te revivo sí gracias déjame escondo me voy a recuperar porque estoy bien mensa ¿quieres un lanzacohetes charlie? ¿quieres un escudo grande charlie? bueno escudo mediano ahí voy ten hay cañón de riel ¡ay! te lo aventé muy feo te lo aventé hasta acá charlie perdón a ver no es que me equivoqué y fabrique otra cosa que no me díais ten ok a ver así quedamos tres o sea nosotros dos y alguien más y alguien más voy a aventar esto a ver si nos cuenta ya ¿te parece? ¿aquí? sí esta debe de ser victoria esta debe de ser victoria ¿dónde está? ¿dónde está? pues sí ¿dónde? ¿puedes marcar? ¡ah! ya apenas miren le estaba disparando victoria victoria campal a ver que enfoque esto bien ahí está victoria campal victoria campal ¿te parece si con esta victoria campal nos despedimos charlie? ¿eh? parece perfecto a mí también me parece perfecto o una más Mauro Valentín siempre es buen momento para bailar eso sí de hecho tenía preparado ahora sí cuando es victoria campal ¡baile feliz! cuando nos derrotan baile triste pero baila feliz porque hubo victoria campal Mauro Valentín dice yo digo que el malo es charlie mal en qué sentido a ver déjame lo paso para si lo dice por bien o tal vez si lo dice porque soy pésimo sí también me puse otra partida pero si no pues ¿te parece después? ¿eh? mañana ¿cómo vas? bueno me parece me parece bien yo creo que con esta victoria campal mejor nos despedimos no voy a ser como a la otra ocasión nos vamos ganando ¿sí? nos vamos ganando nos retiramos así con esta así como cuando en las arcades ¿no? este como ya gané ya me retiro ahí les dejo mi peso ¿no? sale bye sale bye muchas gracias entonces este yo creo que sería bueno ¿no? quedarle dejarle aquí en en la en la victoria campal jay baile feliz ¿no? baile feliz también si ustedes quieren pueden ya saben donen estrellitas yo seré muy feliz tendré más este atenciones para con ustedes o sea como los inks los videos este ¿cómo se dice? eh dedicatorios dándole obviamente las gracias y pues los inks los 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 pongo ahora sí que tanto en mis redes sociales como pues como en la página como en la página ¿no? aquí en Kimmy Gameplays y también en la en la de Hedge también lo estaré subiendo en el Instagram en el perfil de Facebook también ahorita estoy viendo que tengo varios objetos este obtenidos yay que más que más pues espero que se lo hayan pasado super padre y pues haré el último spam a ver vamos a hacer spam spam ahí está spam Moshi Moshi Harakayoku Radio hoy no es miércoles pero pues habrá estreno porque hubo algunos inconvenientes entonces este la hora pues será en Ciudad de ahora Ciudad de México se va a transmitir por radio.toxicpro.com también sigan a Fida Chan Art denle amor a su página porque ella hace comisiones de arte y también sigan a Sig Raciel él también es streamer y gamer obviamente él pues él juega mucho mejor que yo en estos tipos de videojuegos de shooters no soy muy no soy muy buena pero hago el intento y aparte se me hace que es una bonita forma de de pues convivir también con ustedes de platicar pasarla bonito y pues yo creo que pues ya nos despedimos ¿no? Les agradezco mucho mucho de verdad que hayan estado aquí acompañándonos y ya saben si quieren hacer algún quieren jugar conmigo durante algún stream y todo eso pues me pueden agregar como Kimi ni K si está mi ID en Epic entonces pues creo que sería todo se los agradezco mucho les mando un besote un abrazote y a todos aquellos que ya se registraron por la vacuna para lo de COVID pues cuídenseme también mucho tomen mucha agüita tomen muchos cítricos también coman bastante bien y pues también tomen todas sus ¿cómo se dice? recauciones ¿no? las precauciones sanitarias necesarias si tienen que salir cubrebocas gel antibacterial evitar aglomeraciones y pues creo que sería todo si mañana si mañana me da tiempo voy a hacer stream lo más seguro es que sí igual como a las 12 y media una para poder ir preparando material para el canal jazmingh oficial y pues si quieren jugar o participar durante el stream se los agradeceré mucho ya vieron que mandaron solicitud quisieron jugar con nosotros nos dijeron que mensos son entonces mejor me retiro también están en su derecho ¿no? de mandar la invitación y también decir bueno ya adiós bye y se van a echarle entonces este pues creo que ya sería todo otro besote otro besote muy 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 fuerte cuídense mucho y mañana y mañana 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 voy el stream viernes sábado y domingo yo creo que sí me va a dar tiempo entonces viernes sábado y domingo igual como a las 12 y media una estaré haciendo stream ¿va? otros besotes cuídense bye despídete también charlie bye bye diles adiós nos vemos bye 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 bye